Ya es nuestro segundo evento y bueno, los chicos les van a ir contando un poquito de qué es lo que sentimos, qué sucede en este tipo de encuentros. Es realmente muy grato y multiplicador, sobre todo eso. Claro. ¿Quiénes son los disertantes de hoy? Los disertantes de hoy, bueno, tenemos a Pablo Torresilla de Reciclados Esquel, Emilio Riadigos del Arroyo Claro. Bueno, tuvimos un problemita con Hidroflora, con Silvina del Trán que no podrá asistir por problemas familiares, pero bueno, esperamos que en algún momento más adelante pueda venir a contarnos un poco más de lo que hace. También va a estar presente, ya me olvidé de vuelta. De qué espacio, Seba, ¿te acordás? Sí, Reciclados Esquel, los chicos que vinieron recién, que están con nosotros. Y después tenemos a Hipericum de acá del Lago Puelo, representando a todo lo que es... Por eso es importante en estos eventos integrarnos como comarca con distintos emprendedores locales. Entonces, es muy importante esto de compartir experiencias entre todos y que se genere la motivación para seguir avanzando y trabajando en conjunto, ¿no? Sí, Jessica, bueno, es muy importante que sean cercanos, ¿no? Porque si no, uno ve a veces proyectos que los ve como muy lejanos. Y está bueno esto que la información sea entre vecinos y entre colegas, tal vez de otros rubros, ¿no? Sí, así es. Y aparte, bueno, los que exponen son de distintos rubros y van a manifestar seguramente todas las complicaciones que tuvieron para llegar a donde hoy están, que es lo que a veces más aterra al emprendedor. Y, bueno, dar la certeza de que se puede emprender y que se puede alcanzar el éxito si uno tiene el entusiasmo y le pone mucha pila a lo que le gusta hacer, ¿no? Sí, siempre lo que sucede es que uno piensa, uy, todo esto me sucede a mí, nada más como que a los demás no le sucede, ¿no? Seguramente eso a ustedes que están trabajando les ha sucedido varias veces y ven que la gente viene con esa problemática, ¿no? Sí, sí, tal cual. Así que la idea es que, bueno, que vean que se puede y que despierte un poco más el interés de querer ponerle pilas a lo que quieran emprender y fortalecer también algunos emprendimientos porque van a venir gente que ya está emprendiendo y poder vincularse y armar como una red un poco más fuerte a nivel comarcal, ¿no? Claro. Bueno, y Julián, que todo es un proceso también, ¿no? Porque de un día para el otro yo no puedo tener el producto ni tampoco todo el engranaje. Contanos hoy qué es lo importante que ustedes quieren que la gente se lleve. No, principalmente que tengan como una guía, o sea, esto de poder ver un emprendimiento siempre es bueno. Ver cómo funciona, cómo se adaptaron a las necesidades, con qué fracasaron, cómo se levantaron de esos fracasos. Y así te llevas como una especie de guía que te permite adaptarlo, obviamente, a tu situación y poder sacar adelante el proyecto. No, eso. Eso, muy importante. Vanessa, ¿cuántos inscriptos tiene aproximadamente para el día de hoy? ¿Cuánta gente espera hoy? Aproximadamente hay 60 inscriptos, pero bueno, mucha gente a veces llega sin haberse podido inscribir. Claro. Porque, obviamente, todos fueron bienvenidos. Así que esperamos que sea un éxito y que, bueno, el año que viene volvamos a repetirlo con más gente, con más disertantes y que a todos les sirva para sus emprendimientos. Claro. Y, Macalina, ¿sienten que las exigencias cada vez son más en estos eventos, en estos encuentros? Lo importante es que cada día vamos como perfeccionando el evento y, bueno, ya que estamos, también quería invitar a todos aquellos interesados a integrar al grupo, porque permanentemente abrimos esa posibilidad que por ahí hay chicos que tienen una idea proyecto, ganas de integrarse. Bueno, que nos contacten a través de nuestro Facebook, que es Jóvenes Emprendedores, que estamos, o, si no, a través del correo electrónico jovenesemprendedoresca.gmail.com, donde los vamos a recibir realmente con muchas ganas y, sobre todo, con ganas de ayudar, también de compartir experiencias. Eso también es el objetivo, tal vez, de este segundo encuentro, compartir experiencias y sumar más interesados. Gracias.